En Naranjas Tamés nos dedicamos a llevar la frescura del campo hasta tu mesa. La naranja es una fruta que contiene abundante vitamina C, misma que fortalece el sistema inmune, previniendo enfermedades y mejorando tu salud. Mantente sano y cuida de tu bienestar incluyendo naranjas en tu alimentación diaria, con su refrescante jugo o simplemente deleítate disfrutando de sus deliciosos gajos. Es una fruta exquisita y muy práctica. Llévala en tu lonchera y disfrútala como snack a donde quiera que vayas.